O en el nombre de Jesús, aleluya, oh gloria a Dios, Señor, vengo ante tu presencia, ay Señor, como madre, para presentarte, Señor, a mis hijos, oh gloria a Dios, esa promesa, esa bendición, esos regalos, aleluya, oh gloria a Dios, enviado del cielo, porque los hijos son herencia de Jehová, aleluya, oh gloria a Dios, promesa tuya, mi alma adora a Dios, yo te pido que tú lo guardes, yo te pido que tú lo cuides, yo te pido, Señor, que tus brazos poderosos siempre los sostengan, que tu mano poderosa, Señor, siempre les sostengan, yo te pido, Dios mío, que lo que ellos han aprendido de ti, aunque están en tierna edad, jamás se te ley, no se le olvide, papá, no se le olvide, aleluya, oh gloria a Dios, ay Señor, desde que estaba en el vientre, desde que estaba en el vientre, le hablé de ti, le hablé de ti, aún antes de estar en mi vientre, antes de hacerse realidad, oh Señor, oraba por ellos, oraba por ellos, oraba por su futuro, oh Señor, yo te pido, Padre, ay Señor, que aunque crezcan, si tú no has venido, Señor, no se aparten de ti, andalama, sé que te ley, ninguna otra religión falsa, Señor, vaya a cautivar su corazón, que su corazón siempre esté cautivado por Jesús, por Jesús, por Jesús, por Jesús, por Jesús, por Jesús, por ti, Señor, amas se que te ley, aquel que dio su vida en la cruz de Calvario por ellos, aquel que lo formó en mi vientre, aquel que le da el soplo de vida cada mañana, sé que te ley, aquel que tiene el poder, saca tal, amas se que te ley, de dar vida como dar muerte, oh aquel, aleluya, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, sé que te ley, ningún otro Dios, ningún otro Dios fuera de ti, ay Señor, que su corazón no se inclina en a ningún otro Dios falso fuera de ti, shatala, babababai, mis hijos no nacieron, no nacieron para que el enemigo haga de ellos lo que le dé la gana, no, 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 que ningún vicio lo toque, que el día, que el día que pongan un cigarrillo en su boca, ese día le dé dolor de barriga, ese día le dé vómito, ese día le dé mareo, ese día odien el cigarrillo, en Dalamaceteleí, hay una juventud, Señor, prácticamente de niño, que están destruyendo su cuerpo con estos vicios, los míos son guardados por ti, hasta que tú vengas, lo mandes a buscar, que así quede escrito, que así sea escrito en el reino de los cielos, que así quede, shakatalama seteleí, y tarraba sequenda lama soja, ninguna droga, andalaba sequenda, ningún juego, andalaba sequeteleí, no importa la pudresión que hay en el mundo, no importa cómo el mundo se ponga, pero a ellos lo guarda, lo guarda, lo guarda, papá, lo guarda, lo guarda, lo guarda, si yo no estoy aquí, tú lo guarda, Señor, que te leemos, ojalá, y catalamase que te leí, oh Señor, guárdalo de la homosexualidad, y catalamase que leí, guárdalo de la homosexualidad, porque aunque para muchos, aunque muchos, dicen que no es pecado, escrito está en tu palabra, que es un pecado, que tú aborreces, y que ninguno que lo practican, heredarán el reino de los cielos, y si yo tengo que partir antes, a mis hijos los quiero ver, el día que tú vengas a levantar la iglesia, el día que tú los llames, allá quiero verlos conmigo, allá quiero encontrar, que se encuentren conmigo, si yo parto primero, que se encuentren conmigo, que se encuentren con su hermano, ay, cuando estaba jovencita, papá, yo sé que te acuerdas, cuando estaba jovencita, yo deseaba tener un padre, ay, que te sirviera, como te servía Chichi Ávila, yo decía, Señor, ay, Señor, si tuviese un papá como él, para que intercediera por mí, jamás sé que te leí, ay, en ese momento no había quien intercediera por mí, ay, pero sí, sí, tú tocaste tanta gente para orar por mí, pero aunque, ay, Señor, tú me guardaste, tú me guardaste, porque eres ándala, ay, mi padre celestial, me guardaste el formador, en el vientre de mi madre, así te pido por mis hijos, así te pido por mis hijos, así, ándala, ay, que te leí, 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ay Señor, tu sabiduría, tu gracia con ellos sobre todo la llenura del Espíritu Santo anda lama, sheketele anda lama, sheketele y oro por esas madres Señor que tienen sus hijos apartados ay Señor que están reverdes pero que son mujeres que te sirven, que te aman alcánzale sus hijos ay Señor acuérdate de las promesas dadas sheketele mamá acuérdate de esas promesas papá y candalai oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios poderoso es Él Señor te doy gracias por lo que tú haces y seguirás siendo oh porque hay poder en la oración hay poder en la oración hay poder en la oración yo reprendo y ato Señor todo lo que el enemigo ha levantado, aleluya todo lo que el diablo ha levantado en contra de mi vida en contra del ministerio en el nombre de Jesús lo declaro inoperante sheketele mamá Satanás tú no tienes parte ni suerte tú te retiras en el nombre de Jesús o sea catalama o sea catalama y candalama seketele oh Señor a esos espíritus de brujo de hechicero que le han enviado a hacer la guerra yo te pido Padre que tú envíes a ángeles guerreros del cielo aten esos aten esos espíritus lo aten jamás se te ley o catalama seketele evasocanda lamás se te ley oh mi alma te adora Señor mi alma te adora mi alma te adora ay Señor quita lo que tenga que quitar pon lo que tenga que poner renueva abre puerta ay Señor gloríficate gloríficate que tu palabra siga corriendo se siga extendiendo en el nombre de Jesús ay Señor porque anhelamos que tu venida venga anhelamos que tu venga anhelamos que tu venga yo no sé los demás pero yo anhelo que tu venga papá se te le mua y tala cama se que te leme se te ley y candaray oh Señor fortalece a tu pueblo fortalece la iglesia fortalece 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 levanta esos guerreros levanta guerreros fortalece esas rodillas esos brazos caídos en el nombre de Jesús y tala catalama ay Señor mira cada uno de mis hermanos mis hermanos en Cristo ay mis amigas amigos ay Señor que necesitan de ti que necesitan de ti anda oh gloríficate papá gloríficate Señor en esta hora aleluya en el nombre de Jesús aleluya Señor gracias por todo oh gracias por todo 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 aleluya Señor te presento al padre de mis hijos yo te pido Señor que tenga misericordia de su alma te pido que tenga misericordia de su vida te pido Dios mío que trate con él de una manera especial que se pueda devolver por el camino que está caminando que se dé cuenta que es camino de muerte que se dé cuenta que es camino de muerte todo es trabajo de hechicería de brujería de budismo en esta hora cae por el suelo a ti te digo Buda en el nombre de Jesús tú no tienes parte ni suerte en el nombre de Jesús 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 Padre rompe cadena rompe cadena rompe cadena trae liberación trae liberación trae liberación trae liberación chequetelema oh Señor cuánta gente necesitan ser libre necesitan ser libre necesitan ser libre libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús ay oprimida por el diablo en esta hora oh Espíritu Santo paseate paseate por los hogares paseate por cada vida paseate por aquellos que sufren por aquellos que están enfermos visita Alejandra la macete ley ay Señor pedimos un avivamiento un avivamiento un avivamiento un avivamiento un avivamiento un avivamiento tiene que venir ese avivamiento pueblo tiene que venir un avivamiento pide por un avivamiento pide por el avivamiento pide 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 porque muchas vidas serán tocadas muchas vidas serán transformadas andalama chequetelema ojalá muchas vidas han de ser restauradas han de correr a los pies de Cristo hay muchas vendas que anderán de los ojos muchas vendas se caerán de los ojos muchos oídos serán abiertos en el nombre de Jesús para que escuchen la palabra el que tenga oído para oír y talama chequetelema su cotoloi anda oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y catalama sojalai a lo lavado 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 a la novia a la novia del cordero ay pide 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 por ese avivamiento pide por ese avivamiento anda un avivamiento que envuelve el mundo que envuelve el mundo que el mundo sepa que hay una iglesia todavía que adora el nombre de Cristo una iglesia poderosa que la sangre de Cristo sigue limpiando que la sangre de Cristo vivifica que el poder de Dios no ha cambiado que las puertas de la misericordia siguen abiertas el Señor me muestra por el Espíritu hay como una nube de humo pero una nube de humo negra y me dice son demonios son demonios son demonios son demonios causando opresión son demonios causando desesperación son demonios causando trastornos el mundo el mundo está en opresión el mundo está en opresión y así mismo está oprimiendo al pueblo está oprimiendo a la iglesia anda iglesia pide, pide, pide pide porque nacerá nacerá la luz de Cristo nacerá un mover que quedará pequeño a los avivamientos que han ocurrido antes gente con hambre de Dios gente que van a desafiar al mismo diablo a la tiniebla aunque vienen días difícil aunque estamos ya en día difícil anda el señor me dice mira mira lo que viene veo gente que van a lanzarse a la calle veo gente con cartelera veo carteles veo carteles veo carteles con el nombre de Cristo con el nombre de Cristo veo gente con manos levantadas al cielo anda y muchos se van a unir muchos se unen muchos se unen y muchos verán con sus propios ojos milagros milagros están instantáneos que señor y y y y y y y ¡Vamos! 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 a la basa catalama o gloria dios si hay mucho que tan bajo presión fuerte y catalama sé que te lee enciende la llama 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 o tú que me escucha enciende la llama tú que me escucha no te detenga tú que me escucha no te detenga no te detengas tú que me escucha no te detengas que te lemos agua y camas 7 lema soto lo hoy o gloria dios que en la mama o santo 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 o gracia 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 aleluya aleluya lo que ha morado por mí santo ojalá lucha sentí interceder y hacer una oración y dejársela a mis hijos aleluya para que un día o gloria dios yo sé que un día un día un día un día le escuchará o gloria dios hay pero mientras estaba orando el espíritu santo me estaba dando más y más y más ándale oh aleluya 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 o gloria dios audible me vi muy cerca de la muerte en el rey que me huátele igual se que te leí aleluya aleluya oh gloria dios a catalama agua pero gloria dios aleluya que un ejército dispuesto aleluya intercede los unos por los otros mas las palabras que el Señor me ha dado tu vida está en mis manos oh Sandy, Sandy, Sandy te he advertido, te he advertido te he advertido de los ataques del enemigo el me había dicho, es necesario es necesario que formo un escuadrón para que te cubran en oración porque los ataques contra ti son dirigidos por el mismo Satanás con el propósito de eliminarte sacarte de circulación pero tú está en mis manos y yo sé que así hay muchas personas que están recibiendo fuertes ataques de muerte y parecen que son enfermedades normales no, ay, pero el Señor le dice a ellos tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida tu alma está en mis manos estamos en guerra tiempos difíciles tiempos peligrosos donde solamente a través de la oración a través de la búsqueda a través de la obediencia a través de mis palabras podrán permanecer ay, pero no es tan solo no es tan solo no es tan solo porque aunque Satanás ha enviado tantos demonios a la tierra porque él sabe que le queda poco tiempo así también he enviado a mis ángeles he enviado a mis ángeles ángeles poderosos ángeles guerreros ángeles grandes ángeles, ángeles, ángeles ángeles, ángeles levántate, levántate levántate de tu condición espiritual no me diga, no me diga, no me diga que no puede porque todo lo puede todo lo puede todo lo puede en mí que te fortalezco escóndete en mi presencia busca mi presencia oh busca oh busca 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 tienen al Espíritu Santo tienen al Espíritu Santo tienen al Espíritu Santo tienen al Espíritu Santo requemando lo más que te lema y cantará papapapapapa endalama evasohalaia y kangalai oh gloria oh gloria Oh gloria, oh gloria, oh gloria Hay poder en él, hay poder en él Hay poder en él, hay poder en él Oh madre que me escucha, no te rindas con tus hijos, no te rindas con tus hijos Sigue proclamando las palabras y las promesas que Dios te ha dado con ellos Fortalécete en mí, fortalécete en mí, mujer que me escucha, fortalécete en mí, dice el Señor Fortalécete en mí Y cátala papá, siervo mío, oh cuántos siervos que están a punto de rendirse No te rindas, no es con tu fuerza, no es con tu fuerza, no es con tu fuerza, no es con tu fuerza Esto me huele a gloria Esto me huele a gloria Esto me huele a gloria Esto me huele a presencia Me huele a presencia de Dios Que baje Aleluya Oh Gracias Señor Oh gracias por lo que tú vas a hacer y seguir haciendo Oh Señor Ay, ayúdanos a prepararnos cada día más Cada día más 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 Ay, no hagan nada sin consultarme a mí, dice el Señor No hagan nada sin preguntarme a mí Sin preguntar al Espíritu Santo Porque yo le voy a dar dirección Yo le voy a dirigir No se muevan No vayan a lugares donde yo no lo he enviado No vayan a lugares donde yo no lo he enviado gloria, 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 gloria oh, aleluya erguido, erguido erguido erguido, levantaos vuestras cabezas levantaos vuestras cabezas levantaos vuestras cabezas y que en la lama se que te le maso catalay y capa, papa, papasaya muchos están teniendo problemas para orar están recibiendo fuerte oposición y fuerte ataque para poder orar es que la agenda del enemigo no es el mundo, no es lo que tiene seguro, no, no, no ay, lo que están en su agenda son mis hijos ay, para ver como lo desanima, para ver como lo saca de circulación para ver como lo hace caer talamahuatele, masé que te leí y candalai jucatalamacetele oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya es su presencia adora su presencia adora su presencia adora su presencia su presencia, su presencia, su presencia su presencia oh, su presencia su presencia recibe de su amor en esta hora Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi salvador, no dudes de mi amor. Oh, qué amor, no dudes de mi amor, por las tormentas que está pasando. Porque aunque no entienda lo que estoy haciendo, aunque no lo comprenda, yo te amo. Yo te amo, yo sé lo que estoy haciendo. Y es necesario pulirte de esa manera. El llama, 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 el llama al que está descarriado. El llama, el llama, el llama, el llama, te está llamando a ti. Joven te está llamando, aleluya, niño te llama, jovencita te llama, caballero, dama, anziano, anziana. Dile en esta hora, Señor, te necesito. Señor, fortaléceme. Señor, transforma mi vida, cámbiame. Cámbiame mi lamento en gozo, en baile. Aumenta mi fe, ayuda mi fe, mi esperanza se agota, mi fe está en el suelo. Pero si tú le ayudas, si tú le ayudas, si tú le ayudas, si tú le ayudas, yo sé que seré diferente. La salvación de Dios, aleluya, 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 en este día el Señor te abrace. Te abrace, aleluya, acepta el amor de Dios, aleluya. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Yo sé que hay muchas madres preocupadas por sus hijos. Muchas cosas las resolverá en la presencia de Dios. Aleluya, quizá usted igual que yo, no contemos con una herencia terrenal para dejarle a ellos. Pero si contamos, aleluya, con un patrimonio muy especial. Oh, gloria a Dios. Vamos a saber que lo que Dios empieza es cumplir. Aleluya. Él nos llama por su gracia. Nos da... Nos da...